Algunos partidos políticos, señalados de ser colaboracionistas al gobierno de Daniel Ortega, estarían en disposición de reivindicarse y sumarse a un mismo bloque opositor, según Guillermo Miranda. La coalición nacional está apelando a la conciencia de los que son líderes de estos diferentes partidos políticos y que en este momento, ante la situación que estamos viviendo, tienen la oportunidad en su vida de enmendar muchos errores que han cometido en el pasado, algunos de ser hasta colaboracionistas del gobierno actual, prestándose a los errores y a las trampas que han hecho para lograr hacerse con el poder. Pero siempre que haya enmiendas, tenemos que hacer uso de todos los nicaragüenses. Hasta donde tengo entendido, y en este momento no voy a ser infidente, las pláticas que se han tenido, inclusive con el PLC, la dirigencia del PLC le ha manifestado a la coalición de que están dispuestos a unirse sin ningún tipo de precondiciones. Eso es excelente, es bueno, porque todos sabemos de cómo es que se tilda al líder del PLC, al señor Arnoldo Alemán, pero hasta donde yo tengo entendido, la plática se llevó en muy buenos términos y no hubo ningún tipo de precondiciones. Te puedo decir que quedan a este momento como dos o tres partidos nada más por consensuar. Aclaró que la unidad de las fuerzas opositoras en la coalición nacional no solo son un asunto electorero, sino deseos de cambios reales en el país. Una vez que se logren unas elecciones justas, limpias, transparentes, con la participación de toda la oposición, van a salir los candidatos que quieran salir y ahí se va a escoger cuál es el mejor o cuál es el mejor. Si no se logra un solo consenso con uno, pues entre tres o cuatro que consigan que los partidos que están dentro de la coalición los apadrinen y que vayan. El pueblo nunca se ha equivocado. Toda la vida ha escogido al mejor candidato que ellos creyeron y ahí es donde se ha ido el voto masivo. Y creo que en esta ocasión va a superar todas las expectativas del pueblo. Nicaragua es un país que ha salido a votar en todo momento porque cree en la democracia y ahora más que nunca ese es el fin que se persigue desde la coalición nacional. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.